Ya Ya No estoy de humor pa' discutir Un paro, lárgate de aquí No vengas a rogarme con tus panchitos fingidos ¿Qué me va a decir a mí? Te conozco, eres así ¿A poco pensaste que ya se me había olvidado? Todo lo que sufrí y el tiempo que perdí a tu lado Ahora me toca a mí el papel del importante Y a ti el del amargado Al hijo de Pinocho le quisiste cesear mentiras ¿A poco ahora me extrañas? Pobrecita no me digas Mientras yo te amaba De mí te reías Pero ahora va la mía Y ahora va la mía Puro calibre 50 chiquitita Ya No estoy de humor pa' discutir Un paro, lárgate de aquí Vengas a rogarme con tus panchitos fingidos ¿Qué me va a decir a mí? Te conozco, eres así ¿A poco pensaste que ya se me había olvidado? Todo lo que sufrí y el tiempo que perdí a tu lado Ahora me toca a mí el papel del importante Y a ti el del amargado Al hijo de Pinocho le quisiste cesear mentiras ¿A poco ahora me extrañas? Pobrecita no me digas Mientras yo te amaba De mí te reías Pero ahora va la mía